Te emocionaste al final, digo, un reconocimiento, hay video inclusive. Sí, 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 obviamente. Son momentos y situaciones donde las emociones están presentes. Estaban mis ex compañeros, mejor dicho, presentes ahí al lado, que es importante para mí. Así que, muy lindo. ¿Cómo sigue tu vida, Juanma? Viviendo, nada. Con proyectos, con cosas, explorando un poco la nueva etapa. ¿Hay alguna posibilidad, Leigh, por último, por mi parte, digamos, de que puede haber una posibilidad que Leigh Zamonti tengamos en el staff, en un futuro cuerpo técnico de los Pumas? Mirá, no, está perfecto. No lo sé, no lo tengo, no lo sé. Puede pasar, como no, pero hoy la verdad que no lo sé. Así que, bueno, veremos. Siempre es lindo imaginarse, soñarlo, estar después de tanto tiempo, haber estado comprometido y representando al país. La verdad que quizás estaría bueno. Son puestos y lugares para ocupar muy, muy interesantes, sobre todo. Pero, bueno, nada. No puedo decir más que eso.